Hola, mi nombre es José Francisco Rodríguez, vía profesional de turistas del Instituto Distrital de Turismo IDT. En el día de hoy que nos quedamos en casa, les contaré sobre la Iglesia de la Candelaria. Esta se encuentra ubicada en Bogotá, en la localidad que tiene su mismo nombre, la Candelaria, de culto católico dedicada a la Virgen María bajo la advocación de la Virgen Nuestra Señora de la Candelaria. Los Agustinos Recoletos comenzaron en este lugar con el hospicio de San Nicolás de Tolentino. Esta construcción no tenía la autorización del Rey de España y por esta razón en 1648 fue demolida. En el mes de abril de este mismo año, se consiguió la autorización para la construcción de la nueva casa. Los Agustinos Recoletos obtuvieron el real mandato para establecerse en Bogotá hasta 1685. Por esta época, Diego Sánchez Montemayor comenzó los trabajos de los planos del convento y del tema. La primera piedra se instaló en 1686 y esto se inauguró en 1703 con una procesión del Corpus. En 1975 fue declarado Monumento Nacional. Consta de tres naves, la nave central y las dos laterales. En este templo se conservan obras de gran valor artístico de la época colonial. Se destaca el retablo mayor, en el cual las imágenes dejan notar el trabajo de Pedro de Lugo Albarracín. También se destacan los altares laterales, tallas en madera, doradas, policromadas y con apliques. Esta es la historia. Hasta pronto y recuerden, juntos somos más. Instituto Distrital de Turismo Instituto Distrital de Turismo